Y esto va pa' que lo siga bailando en nuestro cuarto volumen Los Diablitos en Ecuador ¡Ay que rico! Con sentimiento, con sentimiento Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué razón Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué razón Yo quisiera que te olvides de mi pobre corazón El día en que tú te alejes de mi pobre corazón El día en que tú te alejes de mi pobre corazón Llorarás amargamente por dejarme sin razón Llorarás amargamente por dejarme sin razón Mañana por la mañana a tu casa me he de ir Mañana por la mañana a tu casa me he de ir Porque así mi corazón hay descansada de sufrir Porque así mi corazón hay descansada de sufrir Y con sentimiento como lo bailan mis panas de panas Daniel Coreta y Rodolfo Guerrero Escucha esto pero sin llorar, sin llorar compadre ¡Así! Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué razón Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué razón Yo quisiera que te olvides de mi pobre corazón Yo quisiera que te olvides de mi pobre corazón Mañana por la mañana a tu casa me he de ir Mañana por la mañana a tu casa me he de ir Porque así mi corazón hay descansada de sufrir Y ahí en la cárcel decir sí ¿Cómo lo vas a don Julio? ¿Vas a malir? Porque así mi corazón hay descansada de sufrir Porque así mi corazón hay descansada de sufrir